La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de tres meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pollock. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos tres días desde allí. Costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente, se levantó Viento Sur y llegamos a Pozzoli en dos días. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después, llegamos a Roma. Los hermanos de Roma que tenían noticia de nuestras peripecias salieron a recibirnos al foro Apio y Tres Plabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten, toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclama al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaban allí solos. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús se extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Él, diciendo, Realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Juan Bosco era muchacho, le encantaba aprender trucos, todo tipo de trucos, para poder animar, enseñar a los otros muchachos y personas en su aldea. Así que siempre estaba pendiente. En cierta ocasión, un artista de circo vino a su aldea y ató una cuerda entre dos árboles. El hombre se subió y realizó grandes actos. Juan Bosco se quedó fascinado. Cuando el hombre se bajó, le dijo, ¿Me enseñas cómo caminar sobre la cuerda? Por supuesto que lo haré. Y antes que el artista pudiera hacer algo, Juan Bosco se subió al árbol y a la cuerda, y tomó un paso y se cayó. Pero él era un hombre muy decidido, un joven muy decidido. Se subió otra vez al árbol, se subió a la cuerda y se cayó otra vez. Se paró, se subió otra vez y se volvió a caer. Finalmente el hombre le dice, ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? Y él le contestó, sí. Y subió y le enseñó. Y le dijo, cuando camines en la cuerda floja, no mires a la izquierda, no mires a la derecha, y tampoco mires hacia abajo, y mantendrás el equilibrio. Así que Juan Bosco se subió y miró directamente hacia adelante. Y pudo caminar en la cuerda floja. Él solía usar esa historia para enseñar a sus seminaristas. Les decía, cuando vayan por la vida, a veces es como caminar en la cuerda floja. Uno pierde el equilibrio. Pero uno usa, uno pierde el equilibrio porque uno no está mirando hacia adelante. Uno pierde el equilibrio porque está mirando en el sentido equivocado. Y en particular, uno pierde el equilibrio en la vida si uno mira hacia abajo. En especial hacia otros. Así que mantenga la mirada fija hacia adelante, hacia Jesucristo, nuestro Salvador, y encontrarán el equilibrio. A pesar que la vida puede que sea difícil, a pesar que se sientan, que las piernas les fallen, y lo dicen maravillosamente las Escrituras, cuando las rodillas empiezan a temblar, con los ojos firmemente sobre el Señor Jesús, todo estará bien. Por supuesto, esa es la historia del Evangelio de hoy. La historia de Jesús cuando camina sobre el agua. La primera reacción de los discípulos cuando ven esa gran maravilla del Señor es sentir miedo. Tienen miedo. No entienden el poder de Dios. Ellos no entienden que esta persona, Jesucristo, no solamente es un buen hombre. Los hombres buenos no caminan sobre el agua. Este hombre es el Hijo de Dios. Y mientras más entienden lo que eso significa para ellos, a veces tienen miedo. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando encontramos al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús se presenta a nosotros directamente, nos da miedo. ¿Cuántas veces, dicen las Escrituras, no se preocupen, no sientan angustia, no tengan miedo? Es el tema constante que atraviesa las Escrituras porque nosotros, al ser débiles y pecadores, cuando estamos frente a la realidad de la verdad de Dios, miramos hacia nosotros mismos en lugar de enfocarnos en el Señor Jesús. Pero entonces, Pedro supera su temor y hace algo maravilloso, lo cual los marineros nunca hacen. se salió del bote. Si uno es marinero, todas las habilidades, todos los talentos están enfocados en permanecer dentro del bote, nunca en salir del bote. Pero él se salió de la barca y para su asombro, cuando miró hacia el Señor Jesús, se encontraba él mismo caminando sobre el agua. Él caminó sobre el agua porque estaba mirando al Señor, pero algo pasó. La tormenta a su alrededor empezó a arreciar y él miró a la tormenta y sintió los efectos de la tormenta y dejó de mirar al Señor y empezó a hundirse. Ustedes ven, en la vida es cómodo quedarse dentro del bote. Es maravilloso quedarse dentro de la barca y Jesús nos pide a todos nosotros en todo momento de nuestra vida que salgamos de la barca, que salgamos de aquello que nos tiene cómodos y nos da seguridad porque la única seguridad verdadera en la vida es mantener la mirada en Jesucristo y cuando miramos en cualquier otra dirección perdemos el equilibrio empezamos a hundirnos tenemos miedo solo el Señor puede darnos esperanza solo el Señor puede darnos esa seguridad constante que nos dice ten valor ten valor lo que sea que el Señor les pida Él dice ten valor y cuando estamos en la barca con la tormenta alrededor pensamos no me puedo salir de esta barca estoy atascado aquí el Señor Jesús nos pide simplemente que levantemos la cabeza y caminemos hacia Él así sea en la cuerda floja siamos francos muchos sentimos que nuestras vidas son como estar en la cuerda floja o si estamos en una barca en la comodidad de la barca en la tormenta y el Señor nos pide que salgamos lo que sea que se trate en cualquier momento de nuestras vidas mantengan la mirada en el Señor tengan valor confíen en Él a pesar de las tormentas que nos rodean a pesar de la debilidad de las piernas y el temblor en las rodillas cuando miramos hacia el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo siempre nos está mirando hacia nosotros para darnos valor para darnos esperanza pues es ese valor y esa esperanza son los que nos permiten confiar en Él al igual que nuestro hermano Pedro algún día nos pedirá que caminemos en el agua ¿cómo será eso? no sabremos pero habrá un momento en nuestra vida en que haremos algo en que habremos salido de la barca y el Señor nos ha de mantener a flote así que no tengan miedo tengan valor y siempre todo estará bien y todo estará bien y todo tipo de cosas estarán bien no 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 Gracias.